Vamos a presentar una canción nueva, así es, la estamos presentando acá, que se llama Rosas de Malvinas. Sabemos que hay muchas Rosas de Malvinas, que son esas que cumplieron el rol de esposas, madres, amigas, hermanas, novias, hijas de nuestros héroes. Algunos de los cuales volvieron y otros de los cuales esperan. Hoy tenemos una rosa muy especial acá, que nos están rando con su presencia. Es la mamá del soldado de Maciel. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.